Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu mini y tacón Cuando la conocí, yo dije vaya, ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en Cael y acceso Qué mujer, yo está más linda, mira, cómo se mueve y me alegra la vida En cada vista ponerme cerca de ella, parece como una estrella Eso es película, esa mujer te puso a bailar Tienes un cuerpo como Irichacón, quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra, mamita, brega conmigo, te quiero como la eres que respiro Tiene un menejito de bomba, que no se compra Así que me gusta a mí, y eso es verdad Cuando tú te mueves así, eso es lo que me gusta Me rompiste el corazón, con tu mini y tacón Me dejó incendio, así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te mueves así, imagínate yo sin fe Tú me rompiste el corazón, ay, qué tragedia Parece como Irichacón, pero qué novela, Dios mío Hasta la madrugada bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué la llave Vente mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi ampocentro Nunca pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Mi novencera y mejor sillón Todos mis hijos en el sonnet Hasta el reloj de la pared Te llevo todo por mi mala maña De fuera con la piraña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más bandida Con tu mini y tacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay, qué mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como Irichacón Matinero, tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Asesina Te llevaste lo mío Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Y ahora El hombre más famoso de la tierra Tulanito de tal Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la calma Ay, mamá Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero amor a16, va a pagar Charo un hombre en tu vida Que quizás yo no te diets Mi amor a16, va a pagar Aguí, hambre a saclo Qué26, va a pagar Mi amor a16, va a pagar Ojalá que te vaya bien